Una buena noticia para la población de Bolívar, y es que en conferencia de prensa, el propio gobernador Luis Valdés anunció que tiene todo listo para la licitación de la carretera Puente Calemar, Abra el Naranjillo, que unirá la provincia de Trujillo con Bolívar. Es justamente la convocatoria que ya se lanzó para ejecutar esta obra tan ansiada por todos los liberteños, que es Trujillo hasta Bolívar. Es un tramo muy importante, estamos hablando de más de 170 kilómetros, una obra que también está valorizada en más de 160 millones de soles, y eso va a significar que nuestros hermanos de la provincia de Bolívar tengan acceso directo con la provincia de Trujillo, un sueño anhelado por muchos años, y que vemos hoy que se materializa un sueño de todos. De igual modo, el máximo representante regional indicó que hay empresas interesadas en ejecutar obras en las quebradas de San Carlos y León Dormido. El trabajo que estamos haciendo en la región de Libertad es un trabajo integral, de nada nos serviría solucionar un problema en la quebrada de San Ildefonso si vamos a dejar suelto la quebrada de León. Entonces el quebrada de León se viene trabajando con la ANA y la región también en los estudios de prefactibilidad, de factibilidad, y estamos buscando el financiamiento. Tenemos ya la propuesta de una empresa que también quiere ejecutar esta obra por impuestos, pero en tanto no firmemos ya el acto formal, tampoco lo voy a dar a conocer. Finalmente, y respecto al tema de la quebrada de San Carlos, señaló que también se viene dialogando con una empresa del distrito de Laredo, que ha mostrado interés en participar en la solución del problema.